Se da la partida de la décimo segunda del programa. De inmediato toma la punta Ones Gal. En el segundo lugar se ubica por el medio Sarah Prince. En el tercer puesto, Colorín Colorado. Cuarto, Río Machangara. Luego lo hace Loyal Jason. Más atrás ha quedado Teleri. En los últimos lugares, Black Wall junto con Boliche. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos mil metros y ha dominado Sarah Prince. Sarah Prince ha quedado en la punta en el segundo lugar Ones Gal. En el tercer puesto lo hace Colorín Colorado. En el cuarto lugar, Río Machangara. Muy cerca a la baranda se aprecia a Loyal Jason. Van ingresando de esta manera a la última curva y es Sarah Prince el que marcha en la punta. Segundo, Colorín Colorado. Tercero, Río Machangara. En el cuarto lugar, muy cerca, pasando Loyal Jason. Más atrás lo viene haciendo Ones Gal. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Sarah Prince en la punta. Segundo lo hace Colorín Colorado. Y muy abierto, comienza a avanzar Loyal Jason. Faltando exactamente 250. Avance en forma de estirar Loyal Jason. Para igualar y dominar, Colorín Colorado ha quedado en el segundo lugar. En el tercer puesto Sarah Prince. Falta de 150. Por fuera Loyal Jason entró a dominar un pescueso de ventaja. Sarah Prince en el segundo lugar. Loyal Jason primero. Llega la meta. Segundo Sarah Prince. El tercer puesto para Colorín Colorado. Luego el remate en línea. TN con Black Wolf. Luego Nesgal, Río Machangara. Gana la décimo segunda carrera de programa el número 5, Loyal Jason. Con Carlos Trujillo, dos por cinco.